El país va retomando sus actividades normales y también el sector turismo espera el banderillazo de salida. Con enormes olas y el clima caluroso que caracteriza al Puerto de la Libertad, los comerciantes aseguran que estarán listos para reactivar el turismo en la zona, cumpliendo con las medidas para evitar contagios de COVID-19. En la Galería de Mariscos las ventas no se han paralizado, pero sí han tenido una disminución en los ingresos económicos. Ha estado baja por lo tuyo y que no se puede salir, no hay transporte, pero ya primero Dios, ya de aquí en delante, ya esperamos que poco a poco empiece a recuperar la economía del turismo. La venta de ceviches aquí siempre lo hemos mantenido, pero esperamos que ya con esto que ya se puede salir la gente, bueno, con precaución y higiene y todo, la seguridad que, bueno, esperamos vender ya el producto y que vengan a consumir los turistas y que vengan a disfrutar. Doña Rosa asegura que le ofrece variedad de mariscos frescos con la calidad que la caracteriza. El sector gastronómico por hoy luce cerrado, pero al abrirse mantendrán las medidas sanitarias, entre ellas respetando el distanciamiento social entre los clientes. Lo indispensable es el uso de la mascarilla, el alcohol gel y también otra de las cosas muy importantes es guardar el distanciamiento social. En este caso, pues creo que nosotros trabajaríamos con alrededor de unas cinco mesas y el local pues tiene capacidad para 16 o 18 mesas. Otra de las playas más concurridas de la libertad es el Mahagual. Realizamos un recorrido para verificar si las personas optarían por visitarla el fin de semana, a pesar de la cuarentena voluntaria. La playa del Mahagual se mostró totalmente sola y los más de 70 comerciantes esperan recibir a los turistas cuando lleguen a la fase que les corresponde. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Fátima Barahona, Noticias Cuatro Visión.